Amigos, antes de iniciar el video quiero contarles que estoy por aquí en la linda ciudad de Medellín en este momento estoy en un municipio que se llama Itagüí y nos vamos a poder ver mañana 11 de agosto a las 2 de la tarde en el Jardín Botánico y además van a poder encontrar mis cuadernos lindos, los van a poder comprar y aparte las personas que vayan mañana al encuentro en Medellín van a escuchar de primera mano el Rose OMG Eso era todo, nos vemos mañana, chao Hola amigos Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video monitos y monitas de mi corazón el día de hoy vamos a hacer un video muy interesante que tiene una información muy valiosa para ti así que te invito a que te quedes hasta el final muchas personas están llamando a esto el gran mal del siglo XXI yo no lo considero de esta manera para mi parecer siempre ha estado presente solamente que hasta en estos momentos le estamos prestando verdadera atención a la salud mental en primer lugar quiero decir que yo siento que no he sufrido de depresión como tal pero tampoco quiero llevarlo al otro extremo que solamente he tenido un mal día y ya porque yo he tenido la sensación de que todo en mi vida está mal que nada tiene sentido, que nada me hace feliz es decir, cada una de las fases de mi vida la siento que todo está súper arruinado que en el amor estoy mal, que con mi familia estoy mal, que no tengo dinero, que las finanzas están paupérrimas, que mi paz interior está súper terrible todo eso lo he sentido y no solamente por un día o dos, lo he sentido por semanas, lo he sentido por meses e incluso siento que es algo que está ahí, que a veces estás bien y que regresa como si fuera un monstruo que te empieza a atacar de pronto un día no quieres levantarte de tu cama, de pronto un día quieres dormir más de la cuenta porque no tienes ganas de levantarte a hacer algo o por el contrario dejas de dormir porque empieza a llegar el insomnio a tu vida porque en tu mente están ocurriendo un montón de cosas que no puedes parar de pensar que te sientes angustiado, que estás nervioso, que estás ansioso a veces dejamos de comer o empezamos a comer de más y a esto se le llama depresión yo no soy una experta en el tema, pero siento que tengo que alzar la voz y que tengo que hablar porque hay muchos seguidores míos que están pasando por estos momentos y como les dije antes, yo pasé por ahí, aunque no con tanta intensidad porque yo traté mentalmente de no dejarme afectar pero soy consciente que esto no es algo pasajero y que no hay que confundirlo con un ay pues es que tuve un día terrible, es que un día súper pésimo y ya está no, no hay que confundirlo con eso porque todos en la vida hemos tenido un día malo pero es que imagínate que ese día malo se convierte en 31 días malos o 61 días malos y que esto no acaba que probablemente llevas una semana bien y regresas a estar mal y es que no puedes saber por qué estás triste que una persona cuando se siente triste sabe por qué pero una persona que sufre de depresión no sabe por qué se siente mal no sabe por qué no quiere hacer las cosas no sabe por qué algo que antes lo hacía feliz ya no muchas veces puede que exista un detonante es decir, algo que nos haya ocurrido psicosocialmente y nos haya afectado tanto que haya sido la gota que derramó el vaso y empezamos a sentir que todo en la vida está mal probablemente, los pensamientos de frustración, los pensamientos de sentirnos mal son tan frecuentes que nos desespera por esta razón quiero ahondar un poco en el proceso químico que pasa en nuestro cerebro la parte cognitiva, qué es lo que está sucediendo a esto se le denomina el descenso de neurotransmisiones es decir, el líquido que pasa de neurona a neurona es escaso y qué líquido es el de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina por ejemplo, tengo este tatuaje aquí y de hecho es la fórmula química de la serotonina y la dopamina lo que químicamente nos hace sentir amor y felicidad una persona que sufre de depresión esos químicos, esas sustancias las tiene escasas por esa razón se siente así y es cuando empiezas a aislarte de los demás es cuando no tienes ganas de hacer nada porque tienes fatiga porque te sientes cansado todo el tiempo porque cuando despiertas no tienes ganas de hacer nada no tienes energía y tu autoestima está en el fondo cabe aclarar también que la autoestima no es solamente un sentimiento físico de que me siento bonita o me siento fea el autoestima abarca un montón de cosas más el hecho de que tú te sientas inútil frente a muchas acciones de tu vida cotidiana tienes problemas de concentración, de memoria se te dificulta tomar decisiones difíciles realmente son muchísimos aspectos que abarca esta enfermedad pero qué hacer al respecto hoy no puedo decirte cuál es la clave para dejar de sentirte así cuál es la clave para decir listo ya, te mejoras y punto por esa razón tuve una charla con una escritora llamada Amalia Andrade que tiene varios libros y entre esos tiene... bueno pues este es un libro que es muy especial para mí se trata sobre dos cosas, sobre el miedo y la ansiedad el miedo hace parte de los seres humanos y el miedo puede ser o tu enemigo o tu aliado y siento que muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo funciona el miedo, por qué tenemos miedo cuándo el miedo es bueno y cuándo el miedo nos paraliza entonces este es un libro para entender el miedo, para meterse como en el centro del miedo y romperlo y liberarnos como de sus cadenas pero también para hablar de la ansiedad y de la salud mental que es un tema como muy importante para mí porque siento que no se habla mucho de salud mental y debería dejar de ser un tabú y dejar de ser un estigma y en cuanto a la ansiedad, bueno digamos que ese ya es un proceso más físico, ¿no? ¿tú qué crees que le podríamos decir a las personas como tienes que hablarlo o tienes que guardártelo o qué? la ansiedad la verdad no, o sea, tiene muchos síntomas físicos pero en verdad sus raíces son emocionales y psicológicas y una cosa es que te sientas como ansioso porque vas a ver a la chica que te gusta o ansioso porque tienes un examen o una presentación en público eso en verdad no es ansiedad, eso se llama nervios y es completamente normal la ansiedad es cuando no puedes parar de pensar o cuando los síntomas de verdad se comienzan a entorpecer tu día a día o cuando decides comenzar a dejar de hacer cosas de todo el miedo que te dan o de la ansiedad que te genera en ese caso sí les recomiendo que vayan del psicólogo que lo hablen con sus amigos, que lo hablen con su familia precisamente como la salud mental es un tabú tan grande a lo mejor sus amigos al principio no los van a entender pero por ejemplo en el libro yo hice una guía de supervivencia para los ansiosos y una guía de supervivencia para los familiares los novios, los amigos de esa gente ansiosa para que los amigos también sepan cómo tratarnos a nosotros los ansiosos, qué cosas decirnos, cómo apoyarnos que siento que es lo importante pero sí háblenlo, traten de no tragarse todo hay mil maneras de encontrar personas que los entienden desde foros en internet pero sin duda vayan al psicólogo que es la persona especializada la ansiedad no es un castigo ni dura para siempre todo se va a poner bien y todo se soluciona cuidando a la mente tanto como cuidamos nuestro cuerpo Sí, eso es otro de los tabúes que la gente piensa que ir al psicólogo es para locos y no, a veces el psicólogo es una guía que también te está ayudando a encontrarte a ti mismo Es que la cabeza hace parte de nosotros nosotros vamos al odontólogo periódicamente para que nuestros dientes estén bien y de la misma manera deberíamos ir al psicólogo para revisar que todo ande bien con nosotros y sin duda ir al psicólogo o al psiquiatra o a ambos no es en ninguna manera una muestra de debilidad y no es en ninguna manera algo que quiera decir que estás loco o sea, si tu amigo tiene bronquitis tú jamás le dirías a tu amigo no te tomes el antibiótico o no le dirías no vayas al médico todo lo contrario, si ves a tu amigo con mucha bronquitis le dices oye porfa ve al médico de la misma manera funciona la salud mental Como lo viste, yo te pido por favor que no te guardes nada de lo que tienes exprésalo, háblalo busca a tus familiares busca a personas de tu entera confianza para expresarle lo que estás viviendo porque no es normal si llevas mucho tiempo de esta manera Como lo dijo Amalia Andrade no es algo que vayas a quedarte con esto para siempre tú vas a salir bien pero tienes que trabajarlo algo que tenemos que trabajar muy bien es la fuerza de voluntad nosotros no la hacemos con voluntad nosotros la ejercitamos es como un músculo nosotros necesitamos día a día ejercitar la voluntad ¿y por qué te digo esto? porque es necesario que tengas la voluntad para hablar con tus amigos y con tus seres queridos fuerza de voluntad para no aislarte fuerza de voluntad para comer bien fuerza de voluntad para no dejar a un lado lo que te hacía en algún momento feliz el que tú busques ayuda no significa que seas una persona débil o que no sepas afrontar los problemas todo lo contrario estás diciendo y gritando que tienes un problema que lo quieres solucionar y que vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para poderlo solucionar pero esta no es solamente un llamado de alerta para las personas que se están sintiendo mal consigo misma o que están pasando por estas situaciones también es una invitación para las personas que estamos ahí cerca que no lo estamos padeciendo pero que tenemos a alguien que se está sintiendo mal tenemos que ver esto de una forma diferente con la gravedad que es tratemos de no abandonar esas personas que nos necesitan no las dejemos solas nosotros como personas que estamos allegadas a alguien tenemos que de verdad darles nuestra mano para que ellos se sostengan y no se hundan no estén en el fondo de toda su vida a veces nuestra mamá nuestro primo nuestro amigo nuestro vecino puede estar pasando por un mal momento y nosotros simplemente lo estamos así echando a un lado si conoces a alguien que esté pasando por estos momentos difíciles ayúdalo no lo dejes solo bríndales tu completa comprensión y ternura literalmente y si estás pasando por algo así de verdad, de verdad tienes que dejarte ayudar eso es todo amigos muchísimas gracias por ver el video hasta el final espero te haya gustado mucho espero también puedas leer el libro de Amalia Andrade que de verdad te puede ser de gran ayuda no olvides seguirme en mis redes sociales como arroba la mona soy yo y chao chadito chau tengan lindos días gracias